Buenas tardes. Estos son algunos de los temas que Época publicará en su edición de mañana, sábado 6 de mayo. El gobernador Ricardo Colombi recibió esta mañana al Ministro de Defensa de la Nación, Julio Martínez. Juntos sobrevolaron la zona norte afectada por las copiosas lluvias de la semana pasada. Además, proyectaron obras a mediano y largo plazo para prevenir futuras inundaciones. Luego se dirigieron al Polideportivo Municipal de San Luis del Palmar, donde aún quedan 22 familias evacuadas. Avanza el cronograma electoral rumbo a las elecciones municipales en la capital provincial del 4 de junio. Mientras vencen algunos plazos procedimentales, las dos principales frentes multiplican sus presentaciones ante la sociedad. Bajaron las ventas de los lácteos por la reiterada suba de precios. En el último año se tomaron 4 litros menos de leche por persona. También cayeron yogures y quesos. Y el mercado sacaron para este fin de semana fuertes ofertas para mover sus góndolas. Un curioso hecho ocurrió esta mañana. Una grúa municipal se llevó a un automóvil mal estacionado en el microcentro. El supuesto propietario del vehículo fue hasta el depósito y se lo llevó en forma violenta. Incluso destruyendo la barrera de ingreso y egreso del predio. Horror en Cazadores Correntinos. Un poblado del departamento Curuzú-Cuateá. La policía arrestó a una mujer y a su concubino acusados de abuso sexual de una nena de 6 años. La fuerza del orden sospecha que el hombre, padrastro de la pequeña, cometió la violación y que su pareja, madre de la víctima, lo encubrió. Otro motochorro fue atrapado por vecinos justicieros. Esta vez fue en el barrio Bañado Norte de Capital. Los malvivientes revolcaron en el piso a una mujer para robarle la cartera, pero se toparon con vecinos que la defendieron y pudieron atrapar a uno de los malvivientes. Esta noche, Regatas recibe a Instituto de Córdoba. El equipo del Parque Mitre, Los Fantasmas, buscan una victoria que lo ratifique en el tercer lugar de la Conferencia Norte de la Liga Nacional de Básquet. También esta noche, Boca Unidos juega en su cancha ante el ascendente Flandrea. El equipo La Rivera viene de nueve partidos sin conocer la victoria y se mantienen en los puestos de abajo en la B Nacional de Fútbol. Para mañana también, con la edición de Época, los suplementos Futsal y el agropecuario Ñandeño. También la revista Rumbos. Desde la redacción de Época para Canal E, Gustavo Gamboa.